de la ciudad de Antioquia. En una de las residencias ubicadas en la comuna de Esla Candelaria fue sorprendido un ciudadano estadounidense, al parecer realizando contenidos con fines sexuales. Luego de su identificación, procede a hacer el respectivo reporte y ponerlo a disposición de Inmigración Colombia, quien ha tomado la decisión de darle la orden para que este ciudadano salga en los próximos días del país. En la misma intervención, tres establecimientos comerciales quedaron cerrados temporalmente por no tener en regla la normativa vigente para la prestación del servicio. En temas de movilidad se multaron 45 personas y movilizaron 20 motos y dos vehículos. Por eso vinimos aquí, a la carrera Cundinamarca, entre la calle Veracruz y la calle del Pescado para hacer esta gran intervención de control y autoridad. Intervenimos 13 locales, 13 establecimientos que clausuramos entre bares, discotecas, hoteles y residencias porque no venían cumpliendo la normatividad. Tras la fuga de 11 sindicados del CPT de la minorista, la policía avanza en los operativos de búsqueda manteniendo el ofrecimiento de 100 millones de pesos para quien brinda información que conduzca a la captura de los responsables de la muerte de un uniformado, así como de 20 millones de pesos para la recaptura de quienes escaparon la semana pasada.